Ya no tenéis por qué esperar más porque ya estamos aquí. Comienza la entrega televisiva de YouValencia Magazine. ¡Bienvenidos! Y como ya es tradicional, nuestro primer acometido es conocer los temas que vamos a tratar esta semana. Por lo tanto, dentro del sumario. Se acaba agosto, pero no el verano, y lo seguimos viviendo en Alchinet, donde celebramos el 12 Concurso del Mantón de Manila. También nos acercamos a Porza Playa para descubrir una pedanía llena de color y de agua, reclamo turístico por excelencia de Alboraya. Y para los que ya han vuelto a la rutina, tenemos consejos para sobrellevar nuestro día a día y una nueva leyenda de Valencia que nos traslada a la antigua clínica La Cigüeña. En las fiestas de un pueblo nunca deben de faltar las verbenas, y mucho menos si es como la que se celebró en Alchinet. Se trata del Baile del Mantón de Manila, donde las mujeres bailan luciendo este genial complemento. Más de 400 mantones de Manila se dieron cita este pasado fin de semana en Alchinet, en el concurso con más folclore y color que se celebra en Valencia en verano. Un certamen que prima el baile y en el que pudimos ver a parejas de todo tipo y edad, luciendo mantones bien antiguos y con estampados y bordados muy distintos. El jurado eligió a los mejores en una tarea nada sencilla, viendo la gran variedad de mantones tan estupendos que lucieron este medio millar de valencianas en Alchinet. Las fiestas de los pueblos son sin duda la estrella de las vacaciones de verano, unas vacaciones que ya tocan a su fin y nos devuelven a la rutina diaria. Pero no os preocupéis, porque ahora os damos unos consejos para sobrellevar mejor la vuelta de vacaciones. Volver de vacaciones nunca es fácil y a veces la rutina parece agotarnos más de lo debido. Por eso en YouValencia os proponemos estas ideas para quitaros el estrés de los primeros días de trabajo y estudio. La solución más aceptada por los expertos es la de practicar deporte. Y para ello nada como apuntarse a alguno de los gimnasios que tenemos en Valencia, que nos ayudarán además a quitarnos esos kilos que hemos cogido entre cervezas y helados. El deporte nos ayuda a quemar adrenalina y a sentirnos más vivos. Los Jardines del Turia se han convertido en el lugar preferido de los valencianos para practicar todo tipo de deporte, porque además se puede hacer completamente gratis y al aire libre. Es el lugar perfecto para quitarse el estrés post-vacacional. Correr por el circuito de running, ir en bicicleta o practicar yoga y artes marciales es muy habitual en el río, con grupos que nos ayudarán a mejorar cada práctica. Y si somos más de paseos relajados, podemos caminar por la noche valenciana, ideal para llegar a la cama más cansados y relajados. Y nuestra ciudad tiene avenidas y calles perfectas para estos paseos. Además, y si queremos, podemos también hacer turismo por Valencia. Porque seguro que todavía hay museos y edificios que no has visitado y descubrir la ciudad que tienes a tu alcance y a diario te permite culturizarte y además sentirte más satisfecho contigo mismo. Genera conversaciones con amigos y con familiares y cuéntales que has conocido. Te evadirá de la rutina. Y para estas nuevas conversaciones y relaciones, nada como disfrutar de la gastronomía y de las terrazas tan maravillosas que tenemos en Valencia. Respirar aire libre a la brisa de la ciudad mientras tomamos algo bien fresquito nos va a dar energías suficientes para afrontar cada jornada. Si tenemos niños en casa, la vuelta al cole también puede ser un momento de estrés pero de alivio si nos montamos una pequeña tarde de compras con los pequeños renovando material y ropa del cole. Y tanto si tenemos familia como si no, un buen tratamiento spa nos va a relajar, a descensar y a reconfortar como nunca. ¿Te apetece un buen baño y masaje? Silencio, estamos en ello. Y una buena opción para combatir el estrés postvacacional es visitar alguna de las playas cercanas a la ciudad para no perder el contacto con el mar. Es el caso de Porza Playa donde nos encontramos realizando este programa, un lugar perfecto donde disfrutar del Mediterráneo. Situada a apenas 2 kilómetros del núcleo urbano de Alboraya, la zona residencial de Porza Playa es sin duda la parte más turística de la localidad valenciana, con docenas de casas en primera línea de playa y un entramado de calles rodeadas por agua. Dicen de ella que es la pequeña Venecia y en realidad el color y la vida pintoresca que recibe la hacen todavía más especial. Su historia se remonta a los años 70, cuando se levantó esta pequeña urbe con canales de agua que entraban de la playa, creados a propósito para dar este efecto que tanto gusta a vecinos y turistas. Recorrer su larguísimo paseo, visitar su club náutico, un nadar en sus perfectas playas es un lujo a nuestro alcance, que cada año convence a más y más personas. Y aunque ya no estemos de vacaciones, siempre buscamos alguna propuesta para rellenar nuestros momentos de ocio. Nosotros, como no, recojamos las de la semana en la agenda. Gracias. Una de las leyendas urbanas más conocidas de Valencia es el caso del antiguo hospital maternal La Cigüeña, donde dicen que el fantasma de una mujer sigue buscando a su hijo por los pasillos del edificio. Son historias que marcan el día a día de una ciudad. Nos encontramos en la antigua clínica de maternidad La Cigüeña, ahora sede de la Consellería de Transparencia del Gobierno Valenciano. Y lo hacemos para descubrir la fantasmagórica historia de Lourdes, una mamá que se aparece por los pasillos lamentando la muerte de su bebé. Unos hechos que aseguran haber vivido trabajadores de este edificio, tal y como recogió la prensa valenciana en 1990. Sillas que se movían, puertas que se cerraban y una mujer con camisón rosa que murió en el mismo parto que también perdió a su bebé y que ahora lo busca por todo el edificio, que todavía mantiene una bonita cigüeña instalada en su fachada. Una historia cuanto menos curiosa y escalofriante de la que no conocemos si la madre finalmente encontró a su hijo. Lo que sí que sabemos es que hemos llegado al final de nuestro programa. Os recordamos, como siempre, que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para poder vernos semanalmente o repasar alguno de nuestros programas. También os podéis leer diariamente en la web de nuestra revista y en las diferentes redes sociales. Solamente nos queda emplazaros para la próxima semana que vendremos con un programa especial, nuestra décima entrega de YouValencia Magazine. ¡Hasta luego!